Yo sé que ustedes dirán, señores, y esas muñecas y muñecos tan bellos que representan el mes de nuestra patria. Es un pelotero. Es un pelotero y aquí tenemos dos dominicanas que representan la patria de nuestro país. Y vamos a tratar este tema que son, bueno, nosotros le decimos muñecas de trapo, muñecas de tela, en el buen dominicano. Y para ello, pues, tenemos a María Antonieta Matute. Ella es educadora y hace muchos años ella realiza este tipo de muñecas a manos. Es venezolana y aproximadamente tiene un año en nuestro país. Y le damos la bienvenida a este matutino a su mundo. Miren qué cosa más bella. Yo tengo la niña ya por dentro, Marino y Pedro, despiertas totalmente. Lorenita. ¡Ay, Dios mío! Buenos días. ¿Cómo se siente María Antonieta? Bueno, yo soy chévere feliz. Primeramente, dar gracias a Dios a este prestigioso programa y a todos los que estamos aquí presentes. Y una vez más, agradecer a República Dominicana por la bienvenida que nos dio a mi hija, mi nieta y a mí hace año y medio, porque llegamos a este maravilloso país. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo nace esta iniciativa María Antonieta. ¿Por qué hace este tipo de, no sé si decirle manualidades? Sí, son manualidades. ¿Cómo nace todo esto? Emprendurismo. Este, las muñecas. Yo crecí con mi abuela. Mi abuela fue un pilar fundamental en mis primeros años de vida. Regreso a mí, con mi mami a eso de los 10 años y ya tenía la iniciativa de siempre estar haciendo cositas. Y mi mami me compró una máquina y me inscribió en un curso de corte y costura. Así comenzó mi trayectoria con entre telas. Crecieron mis hijas y siempre hacía manualidades, cosí para niñas, cosí para adultos, cosí para caballeros, para ustedes contar. A la par de mis hijas y estudiaba. Yo soy educadora, profesora en preescolar. Aparte de eso, tengo un posgrado en la prevención del abuso sexual en niñas y niños de 0 a 6 años, en etapa preescolar. Siempre me he enfocado en la educación. Aunque no estoy en aula, soy de vocación educadora y mi pasión es elaborar muñecas. Y así crecieron mis hijas, mi nieta. Y ahorita estoy en este maravilloso país y quiero sembrar esa semilla. Ya comencé, de hecho, a sembrar la semilla a las niñas. Además, yo imparto talleres de corte y costura, en el taller enseño muñecas, pegar botones, que es lo más difícil que le ha tocado a las niñas. Que ya miraban, que miraban el botón allí con unas costuritas y era fácil. Les resulta que es lo más difícil. Y aparte de eso, no es que van y hacen el taller. No, yo les doy charlas, les digo que eso es una inversión que está haciendo mami y papi, que ellas tienen que mirar eso con agradecimiento, mirar sus muñecas que están elaborando con amor. Mis muñecas tienen algo muy particular. Yo no lo quería decir aquí, pero yo lo voy a decir. Cuando las personas compran mis muñecas, yo les digo, algunas veces me dicen, son caras. Le digo, no, no son caras, son costosas. Usted se está llevando una prenda única. Es algo que es hecho con tanto amor. Y a manos, diferentes. Es algo diferente. Y les muestro, los cabellos son pegados a mano, el vestido, como tengo conocimiento en vestidos de niñas, los elaboro, tardo mucho tiempo. Les explico, algunas veces me tomo el momento que algunas veces mis compañeras en la plaza Bellavista, donde yo las vendo, me dicen, pero ¿por qué tú te tomas tanto tiempo? Si no la compro o no la compro. Yo digo, no. A las personas algunas veces hay que explicarles, no para que me compre, sino que para que cambien eso de barato. Porque las personas damos lo que tenemos en nuestro corazón. Si la persona dice que está caro, está caro, porque eso es lo que tiene en su corazón. Y no le digo lo especial de mi muñeca. Solamente se lo digo, le revelo ese secreto a las personas que las compran. Cuando miro a esas personas que compran esas muñecas, y en especial las abuelas, yo les digo, se está llevando algo especial. ¿Por qué? Esas muñecas tienen corazón. ¿Cómo? Sí. Cada muñeca yo les dibujo su corazón. Cuando usted vaya a entregar la muñeca, diga que está llevando, que está entregando algo suyo, algo en su corazón. Y cuando les relato eso, verdad, que se emocionan. Y tengo como para escribir un libro de todas las anécdotas que me dicen allí de las personas que se acercan. Así como dijo el caballero de que su abuelita hacía muñecas. Y así tantas, tantas anécdotas que escuchamos allí. Y mi visión, primeramente Dios que me lo permita, es llegar a las comunidades vulnerables. Enseñar a las niñas. A mí me gusta enseñar. Es una vocación y no pararía de enseñar mi conocimiento. Aportar a este país. Porque vinimos a aportar. Nosotros los migrantes, en su mayoría, venimos a aportar. En su mayoría somos profesionales. Y tenemos un oficio, en mi caso, yo elaboraba estas muñecas en Venezuela por hobbies. Siempre me gustaba. Y así levanté a mis hijos. Siempre cargaba en mi carro una funda llena de muñecas. Si iba a una reunión de docentes, mira, tengo muñecas. Y así vendí mis muñecas. Y lo hacía porque me daba satisfacción. Y en este maravilloso país me tocó emigrar, como muchos. Y mira, estoy viviendo de este maravilloso oficio. Qué bonito enseñar a las niñas a que aprendan este maravilloso arte. Porque este es un maravilloso arte a centrar. Es algo que viene remoto de muchas culturas. Las muñecas, como dice mi princesa Lorenita, muñecas de trapo. Sí, le decimos, ¿por qué viene ese término muñecas de trapo? Muñecas de trapo se remota a lo que yo leí en una ocasión. Que en las guerras, cuando están asinados o presos, mayormente las mamás cogían pedazos de tela. Más que todo eso ocurrió en la guerra, en los guetos. Cogían pedacitos de tela y lo amarraban, le hacían un nudo y se lo daban a las niñas para distraerlos. Así fue que surgió la famosa muñeca de trapo. En la actualidad ha evolucionado y ya no es una muñeca de trapo. Es una muñeca de telas. En mi caso, y en muchos artesanos que elaboramos muñecas, nos dedicamos, nos tomamos el tiempo para escoger las telas, las combinaciones. En mi caso yo lo hago porque uno siente una gran satisfacción cuando hace las cosas con amor. Y saben una cosa que les voy a decir. Las personas se dan cuenta cuando tú vendes las cosas por dinero. Somos energía. Y así como tengo mi energía, la otra persona tiene su energía. Y las energías se comunican. Y saben cuando las cosas son hechas por obtener un beneficio económico y cuando son por amor. Claro, tenemos que tener un beneficio económico porque este es un trabajo. Y hay que, tiene que estar remunerado. Pero cuando las cosas se hacen por amor, su cara lo dicen. Para mí, mis muñecas tienen vida. Ellas, cuando yo voy a venderlas, que salimos en la mañana, le digo, ¿quién se va hoy? ¿Quién se va hoy? Todas tienen sus dueños. Tarde o temprano llega la persona indicada. Porque no todo el mundo va a comprar mis muñecas. Tiene que ser una persona muy especial. Y cuando la persona dice que es cara, es porque no es especial. Y no es merecedora de tener este arte. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! La pasión con la que habla. Con la que habla esa tercera. Como toda una educadora que es. Y fíjese que usted ha tocado un elemento importante. O sea, cómo uno transmitir el sentimiento, la energía a través de algo que es como si fuera un hobby, pero que al mismo tiempo transmite educación. No es lo mismo, por ejemplo, una muñeca comercial, famosa, flaquita, que traza una especie de prototipo paradigmático social para una élite o para grupo, que no dice mucho. Cuando tenemos algo así de tela, es una obra de arte, es una creación. Exacto. No es un morden que ya se hizo y lo lanzan a granel. No estamos hablando de esa parte tan interesante. Entonces, poder tener, digamos, una manualidad de este tipo, con ese sentimiento que usted transmite, sirve mucho también para educar a la gente. Educa y a las niñas. Me imagino que también le va a cambiar esa visión de lo que es, digamos, una sociedad de consumo que te presenta la muñeca rubia, la Barbie internacional, etcétera, con toda una serie de accesorios carísimos que al final termina tirada por ahí, pero cuando se puede hacer ese acercamiento que me parece que es muy interesante en esa visión de la maternidad también, del cuidado del niño, la fragilidad. Me gusta mucho cómo usted educa a través de su arte. Gracias. Bueno, usted imparte clases incluso, tiene una escuelita. Sí, yo estoy dando talleres para las niñas. Lo hicimos por prueba en Bellavista. Mor hizo una jornada, dos jornadas gratis para que yo asistiera y colaborara. Y, mira, tuvimos una aceptación muy bonita de las niñas y de las mamás que muchas desconocían de qué se podía o no sabían dónde podían sus niñas aprender. Y a raíz de eso me ha abierto, me está abriendo las puertas para seguir impartiendo mis conocimientos, que yo considero que esa es mi visión en este país, sembrar este hermoso arte de que las niñas aprendan a través, como dice el Señor, a través del amor, del cariño y que son muñequitas de apego. Ellas siempre son tibiecitas, siempre son suaves, son rellenas de algodón antialérgico, o algo que es muy suave al tacto, y que siempre están allí prestas para cuando tú llegas. Yo le comentaba a la niña Lorenita de que su niña interior fue la que se enamoró de esa. Ella, en ese momento, cuando nos encontramos allí, ella olvidó que andaba buscando una dirección, ella olvidó a lo que iba, que estaba buscando, que se acerca a mí y me dice que estaba buscando, que si yo no sabía. Yo digo, yo no sé, pero vamos ahí, y preguntamos juntas. Pero en ese momento ella se percató de las muñecas y ella olvidó que iba a hacer una entrevista, ella olvidó, y yo vi a aquella niña tan emocionada. ¿Pero de qué Lorena tú te hablabas? ¡Wow! ¡De mí! De Lorena era su nieta. De Lorena, que la acompaña aquí, pero dígame. Entonces, Lorena, es que yo vi a aquella niña tan emocionada que yo le dije, ¡Toma, te regalo esta muñeca! ¡No me vi! Porque es que eso me dio tan... Eso no me lo dijo ella. Yo te lo dije. ¿Que te regalo una muñeca? Yo vi tanta ternura en ella, y ella, ¿cómo así? ¿Cómo así? Por favor, no me la rechances, porque yo no te la estoy regalando a Lorena la Grande, se la estoy regalando a tu niña. A Lorenita. A la futura Lorenita. A tu niña interior, que es la que se emocionó. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, fue tu niña interior. Sí, ella me explicó algunas cosas. Bueno, entonces, mira, el Ministerio de Cultura, Bellas Artes, o la Asociación de Artesanos, ¿no se han acercado a ti? Mira. ¿Ninguna institución? No lo puedo decir por ética, pero allí en el pasillo del Banco Popular, donde yo laboro ocasionalmente, han pasado muchas personas que se han ofrecido. Estoy esperando que en alguna ocasión se comuniquen. ¿Pero del Ministerio de Cultura, algo así? ¿Alguna institución del Estado? Una viceministra. Una viceministra. Hace tiempo de eso. ¿Usted sabe contar? Yo llegué aquí hace año y medio. Sí. Entonces, en cualquier momento puede ser que a través de este programa... ¿Usted sabe contar, María Antonio? ¿Perdón? Sí, pero no se puede perder la esperanza. ¿Pero no se puede perder la esperanza? Por supuesto, puede ser que, puede ser que, si no es por ese camino, vendrán otros. Pero yo tomé la iniciativa, que es mi aporte a este país. Tomar yo la iniciativa y no quedarme sentada esperando una llamada. Entonces, ¿qué he hecho yo? Tomar la iniciativa y de granito en granito pueda llegar. Tomar, yo he contactado una señora de servicio que trabaja en mi edificio y yo he estado conversando con ella de que me lleve a su comunidad, que yo quiero ver cómo es su comunidad para empezar. Pero hay que empezar a hacer el trabajo. Las plazas, Agoramol, la voy a mencionar, las principales plazas de aquí, ¿qué tienen abiertas sus puertas para esos fines? No todas las plazas van las personas a las cuales yo quiero llegar. Ah, muy bien. Yo quiero llegar a las comunidades vulnerables, a las comunidades donde no van a esas plazas. Yo algunas veces, ese es mi motivo. Mi motivo es llegar a las comunidades vulnerables, donde esas niñas no tienen otra cosa que hacer, que qué maravilloso es aprender este arte. O sea, yo estoy enfocada y sé dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a las comunidades vulnerables, que yo sé que hay. Entonces, estoy en conversación con esa señora, pero ella trabaja de lunes a viernes, entonces de venirme a buscar tendría que ser un domingo para yo hacer como un diagnóstico y empezar. Pero es empezar. Yo entiendo, o sea, cuando uno entiende la profundidad de, para usted estas no son muñecas por muñeca. O sea, no es lo mismo que estas muñecas estén en vitrinas de boutique, a que usted pueda tener un intercambio con la persona. Porque me gustó el concepto que usted usa. Estas muñecas son costosas. Porque el costo no se lo da el dinero, sino el sentimiento y la vocación involucrada en la artesanía de la misma y toda esa evolución interna que expresa usted vocacionalmente. Sí. Y mi vocación y mi pasión es enseñar. Enseñar. Entonces, claro, el dinero es importante, por supuesto. Pero más allá de todo es como sembrar y dejar ese conocimiento de que en algún momento, cuando no estemos, al menos yo en este plano terrenal, alguien se acuerde. Sí, vino aquella señora venezolana y me enseñó. Y hoy sé hacer muñecas, vendo estas muñecas. Qué mejor legado que gratificar a este maravilloso país que me abrió las puertas a mis dos hijas y a mi maravillosa nieta. Qué bien. Qué bien. Por ejemplo, me gustaría que brevemente, producción nos ayude a que su nieta entre una niña hermosa que está vestida de dominicana, una niña venezolana. Y me llama mucho la atención de esta niña, ¿por qué? Porque ella, señores, con apenas 12, bueno, una niña de 11 añitos, pues ella vende pulseras a mano para ella poder comprar sus meriendas. Háblanos de eso, muñeca. Hola, es linda. Miren qué linda. Qué linda. Hola, cuéntale pues. Yo hago pulseritas y yo las vendo a 100 pesos. ¿También con tu abuelita? Sí. ¿La acompaña siempre? Sí. Pero estás en la escuela, ¿verdad que sí? Sí. Ah, qué bien. Y tú la haces para tus amiguitas, ¿verdad? Para que ellas te ayuden allá. Bueno, la he vendido pulseras en la escuela. Pero sí la has vendido con tu abuelita, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué haces con ese dinero? Eh, con ese dinero yo compro mi merienda. Ay, tú ves que ayude entonces a tu abuela. Ya tenemos una emprendedora desde chiquita. ¿Cómo se llama tu marca? Pulseras a la sal. ¡Ay! Mira qué bien. Ella tiene su marca ya de pulsera. ¿Y te gusta este arte que hace tu abuela? Sí, ya tengo muchas muñequitas de tela. ¿Qué tú misma has hecho o que tu abuela te la has dado? Bueno, mi abuela cuando ella quiere sacar un diseño nuevo me lo da a mí. ¡Guau! O sea que tú vas poniéndola. ¡Sí, claro! ¡Qué linda! ¿Y qué labor? O más bien que tú... Y que tú me ayudas. Exacto. Bueno, yo la ayudo a rellenar, a voltear. La estela. Yo también la ayudo a vestir las muñequitas. ¡Qué bien! Y tú la ayudas, por ejemplo, con la ropa, abuelita, esta tela, queda más bonita por un vestidito. ¿Tú la ayudas? Él dice. Muy chinga. Yo le enseño. Y si ella me dice no, ya yo sé que si a mi nieta no le gustó a ninguna niña. Ok. Entonces su opinión siempre es muy importante para mí. Claro. Y te gustaría que otras niñas prendan, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué es lo que tú querías decirle? Que todas las abuelitas, que todas las niñas... Que todas las... ¿Qué tú querías decirnos? Dino. Bueno, es que quiero que todas las niñas aprendan a hacer creaciones tan bonitas. ¿Por qué? Bueno, para que puedan vender, como yo. ¡Ay, qué linda, qué linda! Y dónde, por ejemplo, María Antonieta, podemos ver este tipo de muñeca. Por ejemplo, usted está en un local, sus redes sociales, para que el público pueda seguirla. Momentáneamente, mis redes sociales, que es Variedades Antonieta, y mi número de contacto es 809-749-8948. Así es. Y cualquier cosa también, por ejemplo, cualquier compañía, si desea también contratarla para... Usted está registrado y todo. Nosotros tenemos ya nuestro estatus legal para vender al mayor. ¡Ah, qué bien! Y el guicho que esté interesado, son muñecas muy frescas, muy agradables a la vista. Y tendrán un precio muy accesible, porque sería el precio tal, pero un mayor. ¡Qué bueno! Y ya para finalizar, ¿dónde pueden, por ejemplo, aquellos padres interesados, para poder hacer el taller para las niñas? ¿De qué edad, hasta qué edad, si tienen algún precio? De cinco años hasta 198 años. ¡Ah, pues yo puedo ir a esa muñeca! ¡Ah, tú eres! Ya sabes, voy a ir para acá. ¿Laurena, para la orenita? Sí, sí. Bueno, contactarme por mi número de WhatsApp y el precio es muy accesible. Yo cobro por cada taller mil pesos. ¡Ah, está muy bien! Sí, se lleva su muñeca elaborada, se lleva la técnica, se lleva sus patrones y siempre van a quedar bajo mis resguardos para seguirlas orientando. ¡Claro que sí! Sí, bueno, muchísimas gracias María Antonieta, yo creo que además de hermosa muñeca que hace, es un ejemplo de cómo, por ejemplo, y yo admiro esa parte, sobre todo ustedes, los venezolanos que vienen aquí a trabajar dignamente y seguir hacia adelante, de verdad, con lo que saben hacer, de verdad, muchísimas gracias, porque aporta mucho para nuestro país. Esa es la idea. Así es, muchas gracias, de verdad.